Me llegó un SMS de gobierno de Ciudad de México y tengo 24 horas para pagar una multa y me meta ahí a esa página. Vamos a desearlo. Tengan mucho cuidado si te empiezan a llegar ese tipo de mensajes. De entrada te digo que es falso. Ve el dominio. No puedes tener un dominio de gobierno punto com. O sea, no. Ya de ahí borras el mensaje y lo bloqueas. Pero ¿qué es lo que pasa si te metes? Te van a abrir esta página. Pues se ve muy normal. Tienes la dirección y pues puedes consultar el adeudo de tu placa. Tú aquí tendrías que poner la placa de tu auto. Tienes sitios relacionados como atención ciudadana y todo. Pero si te das cuenta. Es puro texto. Esto no hay links. Todo esto es falso. Todo esto es texto seleccionable. De ahí de entrada esto es una página falsa. Vamos a ingresar una placa. A, B, C, 1, 2, 3. No, TikTok. Estos no son datos sensibles. Esto es falso. En la madre. El dueño del carro A, B, C, 1, 2, 3. Tiene una multa. Y tiene que pagar esto porque invadió el paso peatonal. Y si pongo una placa. Así. En la madre el dueño de una placa. No, está bien bueno. Todos invaden el paso peatonal y todos deben tanto dinero. Te piden todos tus datos. Y te piden tu tarjeta de crédito. Sobra decir lo que va a pasar, ¿verdad? Y para los que preguntan si con solamente abrir este tipo de páginas ya te están hackeando. No, no te están hackeando este tipo de páginas. Estas son páginas de phishing. Estas páginas lo que buscan es que tú llenes tus datos. Te van a hacer todo el show de que es una página real. Tú vas a poner tus datos, tu información, tu número de teléfono, tu dirección y todo eso. Y al rato, si no pusiste bien la tarjeta o cualquier cosa, te van a estar hablando por teléfono, te van a estar tirando más mensajes, van a tener información tuya y luego te van a decir Señor, usted que vive en tal casa, en tal calle, en tal dirección, con tal teléfono al cual le estamos hablando, y te van a decir de cosas. Y lógicamente esto te sirve como ingeniería social para empezar a hacer otro tipo de ataques. Porque si no funcionó este, pero aquí les dice tus datos, pues ya tienen información tuya para estarte fregando más adelante. ¿De dónde obtienen tu teléfono inicialmente? Puede ser desde tus aplicaciones piratas, puede ser de que te registras en alguna página y no te diste cuenta, o puede ser de alguna base de datos filtrada. Pero como ya te mencioné, aquí el tema es no darles más información. Si lo único que tienen tuyo es tu teléfono, déjales tu teléfono, bloquea esas llamadas y listo. Por entrar a estos sitios por error de que le di clic y un segundo se abrió la página, ya me hackearon. No, no te hackearon. Para que no se me espanten de más. Te hackearían si llenas todos los datos y si pones la tarjeta de crédito ni te cuentan. Así que cuide sus datos y no caiga. Saludos.